Tengo entendido que el tema que escuchamos hoy ha sido versionado para México. Ni Oscar, ¿qué hay de efectivo de eso? ¿Cómo está usted? Muy bien. Así es, tuve una gran invitación allá en el hermoso país de México para representar a mi curicuo querido, a Chile. Y me pidieron una canción allá y yo quise elegir la de Curicuo. El otro día nos juntamos con Don Adriano y él la escuchó y la verdad me emocionó mucho porque cayeron lagrimitas en sus ojos. Es una versión muy hermosa la que hizo hoy. Y fue el que lleváis, pero muy bien por allá, representando a nuestro país y a nuestro público. Sí, otra vez una pregunta. Más que pregunta, primero agradecer a todos los medios que estén acá. Déjenme contarles que este es un ensamble no solo de gente que está al hilo de los talleres de la Corporación Cultural, sino también a aquellos que siempre están en las actividades solidarias, en las actividades artísticas de la Municipalidad, la Corporación, las organizaciones comunitarias. Quiero agradecer a Sebastián y en nombre de las escuelas de rock, todos los muchachos que estuvieron haciendo hoy día el ensamble están bajo las escuelas de rock. Por supuesto, Osvaldo Sangüesa, también Ana Josefa, tú que eres parte de las escuelas de rock, el maestro de Chirigo Avanzales, que también es profesor y tallerista, Joel Faría, que siempre está, no solo como solista, también está acompañando en la Orquesta Juvenil Infantil de la Corporación, Leslie Sangüesa y por supuesto Ninozka. Quiero explicarles que esto nace de un concepto que pidió don Javier Muñoz como presidente de la Corporación Cultural, en donde él lo que pidió es que todos los artistas que siempre estaban colaborando en la solidaridad, en la cultura y en la entretención, se juntaran e hicieran un musical que fuese un homenaje a Coricó y la verdad es que yo creo que con creces ha resultado este ensamble y la dios que haya mucho registro de esto para ustedes, para sus familias, para nuestras familias en el futuro. Eso quería señalar, agradecerles a ustedes y a los medios de comunicación. Muchas gracias por esta palabra a estos importantes artistas públicos. ¿Alguna pregunta? ¿Más? Ok, muchachos, estamos finalizando. Más que una pregunta, si pueden hacer algo a capela para la prensa, por favor. Hola Ninozka, ¿cómo está don Adrián? El coro de la canción es ¿a quién pertenece? No, no, no. Sí. Un, dos, tres. Cúricó, Cúricó, la tierra más hermosa que Dios nos brindó. Yo quisiera vivir en tu brazo y en tu brazo unir por Cúricó. Cúricó, Cúricó, la tierra más hermosa que Dios nos brindó. Yo quisiera vivir en tu brazo y en tu brazo unir por Cúricó. Muy buenos a los artistas publicanos. Felicidades para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar en los medios de comunicación. Es el talento, talento de nuestra ciudad.